Bien, chicos, primero, buenos días con todos, damos inicio a esta nueva semana, a este nuevo día, y esperamos que todo salga bien. Para eso vamos a poner todo esto en las manos de Dios, en las manos de Dios, y que todo esto salga bien, con la voluntad de Él. Bien, la oración de la mañana, el día de hoy, motiva la oración del día de hoy, o de este mes, para que Dios pueda bendecir a todas las madres de familia, dándole salud y bienestar. Para que Dios tenga misericordia a todo el mundo, ahora que seguimos enfrentando la pandemia. Y por todos los que están solos, asustados, desanimados y tentados en la desesperación, que crezca la fe, confianza y la paz interior de Cristo en sus corazones. Que esto suceda tal como ha dicho. Vamos a comenzar con un videito. Creo que no se escucha, no va. Que esto suceda tal como ha dicho. Salve. Salve, oh elegida. El Señor está contigo. No tengas miedo, María. Has encontrado gracia a los ojos de Dios. Ven. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo es posible, si no he yacido con un hombre? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. ¿Hijo de Dios? María, también tu prima Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Porque no hay nada imposible para Dios. Soy la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. No hay nada imposible para Dios. Bien. Y María dijo, soy sierva del Señor. Que esto suceda tal como ha dicho. Y el ángel se retiró. Como ustedes vieron ahí, María tenía que cumplir algo. Y lo que dijo, que se haga lo que la voluntad de Dios desea. Así nosotros también tenemos que estar así. En el caso como hizo María. Poder decir y que se haga la voluntad de Dios. No es María, sino de la voluntad de Dios. El tema de hoy, María, modelo de entrega a Dios. Después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví. Sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Es decir, entregando exactamente todo. Todo lo que es su vida. Y poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No la voluntad de un hombre. La voluntad de Dios. Así como María lo hizo. Entregar eso. Y eso por el tema de... ¿Por qué decidió seguir a Dios? Y escuchar lo que es un ángel. Porque Dios tiene control absolutamente todo. Sabía lo que iba a pasar María. Sabía lo que iba a hacer María. Y María lo que hizo es seguir la voluntad de Dios. Así como nosotros tenemos que hacerlo. Todos somos su discípulo. Pero realmente lo somos. Dejamos todo y lo seguimos. O hipócritamente queremos llamarnos cristianos. De acuerdo a nuestras comodidades y convivencia. Siguiendo con las pompas y obras de este mundo. Y no con corazón verdadero y único. No se puede servir a dos señores. Somos legítimos apóstoles y no falsos profetas. Que repetimos con la boca la santa palabra. Y hacemos con la obra lo que a nosotros nos apetece. Y no el querer a Dios. Entonces con una oración voy a terminar esta reflexión. Y nos metemos lo que es a la ignoración. Mateo 22. 21. 21. 22. Y todo lo que pediréis en oración. Creyendo y recibiréis. En el nombre de Jesús. Señor amado. Te agradecemos por este. Con este momento de reflexión. Ayúdenos. Señor amado. En esta semana. Seguir lo que es tu voluntad. No la nuestra. Y que todo esto. Lo que vamos a hacer. Sea de tu grado. Gracias a ustedes. En el nombre de Jesús. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Padre. Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Entonces voy a seguir lo que es. Con una. Con la siguiente. Diapositiva. Me gustaría que por favor. Presten atención. A lo que es. El minuto cívico. El minuto cívico. Vamos a comenzar. Lo que es. Con el himno nacional. Déjenme bajar. Porque esto siempre se sube. Ahí. Creo que ahí. Estoy compartiendo sonido. Sí. Estoy compartiendo sonido. Bien. Algunas personas están con celulares. Están mirando por otra parte. Por favor. Respetemos lo que es el himno. Se le agradezco. No estoy pidiendo que canten. No estoy pidiendo que prendan el micrófono. Simplemente que presten atención. Y que respeten el himno. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Como siguiente punto, tenemos aquí lo que es recordar la fecha importante. Esta semana es lo que es el 24 de mayo. Esta semana recordamos lo de la batalla que pasó el tema de Simón Bolívar para liberar. Cada 24 de mayo, Ecuador recuerda y celebra la gesta heroica de 1822, que culmina con la derrota del ejército español, acuadertado, intito y ratifica para esta región que particularmente se llamaría Ecuador, el ejército de su libertad e independencia. Esta batalla, la batalla de Pichincha, consolida el proceso liberatorio que se inicia en Guayaquil en octubre de 1820 y que en 10 años más tarde, el 13 de mayo de 1830, permite la creación de la república de lo que actualmente nosotros conocemos, que es un estado de derechos constitucionales y justicia libre, activo y digno de una confiable memoria heroica y poderosa identidad nacional. Gracias a lo que se llevó a cabo una fecha, en la que esto fue el 24 de mayo, gracias a eso nosotros podemos seguir festejando lo que tenemos actualmente. La batalla de Pichincha es el triunfo liberador que consolida la independencia de América con la batalla de Ayacucho. La batalla de Pichincha ratifica el espíritu liberatorio de los habitantes de la presidencia de Quito, que el 10 de agosto de 1809 hicieron el primer grito de independencia de América. La controversia es que para esos tiempos ya existía un pueblo libre, libre desde la colonia, el pueblo cholo del litoral ecuatoriano, tan libre que hasta fue invisibilizado por la constitución de Montecriste de 2008. Y para terminar esto, vamos por lo que es el himno alcohólico. Colegio. Bueno, sí, creo que. Colegio. Estudiar es un camino a la excelencia Pues derrotar el cansancio de la vida Y al lado para que no se amanece arriba Hacia el ceniz de la cultura y de la ciencia Colección y el taller y hogar de juventudes Donde el maestro está de amor y con soporo Con un señal base, cultiva y con esmero De enamorar sus preceptos y virtudes Sol de ti, colección y el siempre el primero De educación que sí sin paz es un efecto De entendimiento y enchagado yo lo entendo A la virtud y al esfuerzo de sonar Alegría, trabajo y oración Sabia donde nuestro paso se encamina A sufrir a los dos, a los de ese día Siguiendo a la Virgen con un sol Con un sol, con mañana despiertas Bajo el luz del sol que nos inspira El triunfo en la luna de la realidad, que por venir que les cubierta en sus puertas, su comunidad de compañeros y hermanos, en Dios unidos elevamos este canto, que nos bendiga su poder, salen los santos, nuestro destino está en sus manos. Salta a ti con el ingenio y el sonro primero, la lucha es el principal que su letra, el eterno se acaba con el fe, la lucha es nuestro asesorero, alegría, trabajo y oración, caminando a ser los pasos en camino, así que la lucha es nuestro amor y lo existirán. Bien, con nuestro lema, alegría, trabajo y oración. Ok, damos inicio a lo que es este día lunes, esta semana, con lo que vamos a comenzar. Ok, ahora, ya comenzando en materia, ya comenzando en materia, porque veo la hora que ya estamos yendo del tiempo, voy a programar algo, perdón, proyectar, voy a proyectar lo que me han basado. Me robado unos cinco minutos más, me han robado unos cinco minutos más para compartirles. No sé si que ustedes pueden revisar lo que es la cuenta de Inmodo, ahí ya está lo que he trabajado este fin de semana por el tema de la portada. Acá, tengo estos estudiantes, solamente estos estudiantes que me pasaron la foto. Pues repito, si que a mí se me borró, porque WhatsApp es así, o se me perdió, porque también puede pasar, me dice, profesor, yo sí le mandé y no estoy en este listado. Porque las personas que me han enviado, son poquísimas, bueno, esperé que sean más, y esas personas que me han enviado, yo les voy a estar dando algunos puntos extra en una prueba. Por favor, las personas que no están aquí y que me han enviado, me lo hacen saber. Claro, no me lo han enviado ahorita, pues ya está. Tengo aquí los que me han enviado, Palacios, Solís, en el caso de álgebra, solamente ellos dos, solamente ellos dos, en el caso de álgebra, estadística, Palacios, Solís, solamente ellos dos, que me tría, Aragundi, Morales, Palacios, Tamay, ellos dos, números complejos, Paladines, Palacios, números complejos, y en el caso de batallas, Ah, perdón, Paladines me mandó las cuatro materias, en una sola, entonces, bueno, en una sola. Tengo palacios y batallas en diferentes materias. Hasta aquí, alguien que se me pase, por favor, Rosa, yo sí le mandé y no aparezco aquí, es importante esto. No, está muy bien. Bien, en el caso de la portada, tengo, en portada, si ustedes pueden ver, en la materia de álgebra, tengo una foto de la que hizo Palacios. En estadística, tengo una foto que hizo Solís, geometría, Morales, en razonamiento, Palacios, otra vez, pero en batallas, y en números complejos, Palacios. ¿Ok? Repito, Palacios, álgebra, estadística, Solís, geometría, Morales, razonamiento, batallas, y números complejos, Palacios. Hasta ahí estamos viendo. Igual ustedes pueden ver, en el caso de ECMODO, en el caso de ECMODO, ustedes tranquilamente pueden ver lo que yo he trabajado. Bueno, lo que yo he trabajado, y lo que ustedes, más que todo, me han pasado esa información. Ustedes pueden ver que ya tengo las clases. Pues, repito, solamente esas personas me han pasado, así que, si está algún error, por favor, me lo hacen saber en este momento. En este momento me hacen saber, por eso yo sí le pasé la foto, pero no aparezco aquí. Aquí está, ya se ve diferente, pues ya se ve como, más caché, y ya se ve a la altura de un profesor de matemáticas. Ya se ve aquí. Bueno, esta es una materia de año pasado, pero... Tengo aquí. Entonces, ahí estamos viendo. Igual algunas, pues repito, me han enviado esta foto, ya están su foto, su poquito, y que han trabajado. Bueno, entonces, vamos a poder iniciar rápidamente esta clase de números complejos. ¿Qué es lo que, qué es, cómo se come? En cuestión del día lunes, yo di refuerzo a algunos cursos, porque me tocó martes, me tocó miércoles, me tocó entre semanas. La semana pasada, la semana anterior, para poder iniciar. Entonces, es decir, yo doy este número complejo, me dicen, por favor, que yo ya di eso para no repetirlo, porque creo que no, creo que no, así que voy a estar anunciando. ¿Qué? Números imaginarios, números imaginarios. ¿Qué es un número imaginario, imaginario? No sé, pregunto en general, pero el curso tercero bachillerato sea. Bien, aunque esté bien o que esté mal, dígame con su propia palabra. Para usted, ¿qué crees que es un número imaginario? Es un número que existe fuera de la realidad. O sea, algo que una persona inventó para poder crear una nueva fórmula que diera con el planteamiento de las raíces negativas. Que pudiera tener una respuesta. Bien, 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 muy bien. Alguien que creó, realizando con una, intentando resolver una operación de raíces negativas, con números negativos. Y ahí sale esta teoría. Muy bien, muy bien, Aragún. ¿Y alguien más? Con su propia palabra. Para mí es un número imaginario porque, bueno, no existe y es una imaginación de una teoría. No sé, está bien. Vera, Sheila, para usted, para usted, para usted, para usted, no para mí, ni para matemáticas, ni para un libro, ni para un científico. Para usted, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando usted escucha números imaginarios? Es como números que puedes tratar de darle sentido a pesar de que no tengan. Darles sentido a pesar de que no tengan. Bueno, bueno, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Entonces, números imaginarios, vamos a comenzar con esta clase. Números imaginarios, solamente números imaginarios. No es lo mismo, no es lo mismo decir números complejos que números imaginarios. Vamos a agarrar la mano, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, un número imaginario, ¿qué es un número imaginario? Solamente vamos a buscar números imaginarios. Ya no alcanzamos números complejos, así que ya sería para la siguiente semana. Bien, número imaginario, ¿qué es un número imaginario? Por favor, Camposano, ayúdame ahí con la lectura, ¿sí? Gracias. Los números imaginarios forman parte del conjunto de los números complejos y son el producto de un número real por la unidad imaginaria I. Muchas gracias. No, 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 muchísimas gracias. Como nosotros ya conocemos, ya conocemos, esta clasificación de números, eso nos dieron en la escuelita, cuando estaba, qué sé yo, en sexto o en quinto, o incluso hasta en iniciar. Nosotros nos dieron, bueno, no recuerdan qué año, pero nos dieron la clasificación de números. Los números se clasificaban con enteros, positivos, racionarios, racionales, irracionales, todo eso. Pero estos números, todos estos números nacen de los números reales, todo eso. Puede ser algo que es un paréntesis, es contar la historia de los números, cómo un mismo inició. Estos números primeros, bueno, una persona quiso comunicarse con los demás. Para eso, vieron lo que se crearon primero, los números normales, ¿no? Intentaron, bueno, tenía otra forma, pero bueno. Comenzó con el 1, comenzó con el 2, 3, hasta el 10. Así sucesivamente. Después, no quedó el satisfecho. Aumentaron más, aumentaron otra decena más. Llegaron hasta el 100, llegaron así, y comenzaron a crearse más números para poder comunicarse. No solamente quedó ahí, no solamente quedó ahí. ¿Qué pasa? Que no encontraba un número exacto para poder encontrar el resultado que quería encontrar. Capaz que una medida, no sé, un tiempo, un periodo, no sé. Por eso se crean incluso los números decimales, los números decimales que vienen ahí. Y además, de ahí viene lo que es el cero. La bella cantidad cero. La de la nada. Después se crean los números negativos. Lo mismo que ya lo tenían, pero negativamente. Sale la otra postura. Y de aquí se clasifica ya a lo que tenemos nosotros. Sale esta clasificación. Positivos, ceros, negativos, primos, decimales, fraccionarios. Sale todo esto. Todo esto. Y hasta ahí se mantuvo por un largo tiempo. Largo tiempo. ¿Ok? Y después, después, bueno, todas estas clasificaciones que se están dando, sale lo que es el número imaginario. Pero, ¿qué mismo es el número imaginario? Voy a estar iniciando eso, ¿no? Solamente vamos al número imaginario. Un número complejo. ¿Ok? Ahora pregunto. Discúlpenme la pregunta tonta que le digo, pero yo sé que no me la van a responder. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de cuatro? Pregunto. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de cuatro? Dos. Está mal, López. Está mal, Molina. No es dos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tercero bachillerato, futuros bachilleros a República de Ecuador. Dos imaginarios. Dos imaginarios. No, dos imaginarios tampoco es. ¿Cuál es la verdadera cantidad de una raíz cuadrada de cuatro? Uno. Uno. Tampoco, Morales. Cerca. Y por ahí algunos están comprobando en la calculadora, que le sale, o están googleando, pero ¿cuál es la verdadera respuesta de una raíz cuadrada de cuatro? Ya no han dicho. Ah, entonces la raíz cuadrada de cuatro es dos. La raíz cuadrada de 25 es cinco. La raíz cuadrada de cuarenta y nueve es siete. Pero ¿cuál es la verdadera cantidad? Menos dos. Menos dos. Cerca, cerca, por ahí. Cerca. Dos. No. Por aquí no. Menos cuatro. Menos cuatro. No, tampoco. Si sigamos así, sigamos así. Tercero bachillerato, ¿no pueden resolver una raíz cuadrada de cuatro? ¡Guau! Menos uno. Menos uno. No. Si seguimos, vamos a poner un cuatro, un tres, un dos, y seguimos nombrando y no vamos a... Dos al cuadrado. Dos al cuadrado, tampoco. Vamos a recordar. Vamos a recordar. A ver, batallas. Batallas. ¿Qué tal batallas? ¿Sí te enseñaron esta clase a ti, batallas, no? O faltaste esa vez. ¿Dónde? A ver, batallas. Te pregunto. Solamente contéstame eso. ¿Cómo se resuelve una raíz cuadrada? ¿O qué es una raíz cuadrada? Para ti, batallas. Solamente para ti. Que viene a la mente. Para ti. ¿Qué es una raíz cuadrada para ti? Está escribiendo. Batallas para ti, no para Google, no para Internet, no para alguien por ahí. Respóndame, batallas. Entonces, para usted, Daniela Batalla, ¿cómo se resuelve una raíz cuadrada? ¿O qué es una raíz cuadrada? No importa, aunque esté mal o que esté bien, diga. Se simplifica. Se multiplica. Se multiplica. Ok. Es decir, para resolver una raíz cuadrada, son dos números iguales que se multiplica y me sale el número que está adentro. Hasta ahí estamos viendo. En este caso, lógico. Entonces, para encontrar esto, son dos números iguales que se multiplican. Iguales. Números iguales que se multiplican. En este caso, por lógica, para encontrar que me salga un 4, lo lógico, lo que nos ha enseñado es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. No hemos aprendido nada nuevo. Estamos recordando lo que nos han dicho. Pero, 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 ¿qué pasa con el menos 2? ¿Por qué los excluimos? ¿Por qué lo hicimos bullying? ¿Por qué nos olvidamos? Porque el menos 2 también nos da. Es decir, si que yo pongo menos 2 por menos 2, también me va a salir 4 positivo. ¿Ok? Es decir, 2 por 2 es 4. Menos por menos es más 4. Porque son iguales. Menos 2 si que lo multiplico dos veces, también me va a salir igual. En otras palabras, en otras palabras, la respuesta correcta a una raíz cuadrada es poner con el positivo y con el negativo. Porque con el negativo si que multiplico dos veces, también me va a salir el mismo resultado. Por eso que se pone lo correctamente matemática es más menos el número. Es decir, en este caso, la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. ¿Ok? Esa es la forma correcta de decirlo. Pero a algunas personas solamente les gusta tener el lado positivo. El lado positivo, en este caso, se coge el más 2. Ok, lo dejan ahí. Sí vale, pero también no nos olvidemos que existe el menos 2 también aquí. No nos olvidemos de este número. Entonces, hasta aquí, hasta alguna pregunta, no. Estamos recordando lo que ya hemos visto. Estamos bien aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un menos 4? Menos 4. Es decir, intentar resolver esto. ¿Pero por qué no se puede? No es que no han dicho que no se puede. No, pero vamos a ver, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque recordemos lo que ya dije ahorita. La raíz cuadrada es dos números iguales que me salga el número. Y para que sea menos 4 no existen dos números iguales multiplicados. Es decir, si ponemos el más 2, no me va a salir. Si lo ponemos menos 2, tampoco me va a salir. No, pero profesor, pongo un menos 2 y un más 2. No, tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Por eso que nosotros decimos, no se puede resolver, pero, 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 ¿qué? Con números reales. No se puede resolver el número real. Y ahí nace esta teoría. A un matemático no se le puede poner este reto y peor con números. Pero el matemático siempre quiere encontrar la respuesta. Y esta vez vamos a encontrar la respuesta. Y por eso que nace lo que son números imaginarios, lo que está aquí. Nace esa teoría. Es decir, no se puede resolver una raíz cuadrada, hey, con todo lo que está aquí. Con todos los datos que están acá arriba. No se puede. No se puede. Con todos estos números reales, nada que ver. Pero para eso nace esta teoría. Números imaginarios. Números imaginarios. Y ahora vamos a ver. Antes de meter a esto. Antes de meter a esto. Ah, ya. Lo que tienen que ustedes estudiar, grabarse. Y lo único que les pido aprender es esto. Que raíz cuadrada de menos uno es imaginario. O en otras palabras, es decir, raíz cuadrada es igual a imaginario. Imaginario es igual a raíz cuadrada. Por favor, anoten, la escriben, la hacen plana, se hacen un tatuaje, no sé. Pero esta fórmula no se le tiene que olvidar. Raíz cuadrada de menos uno es igual a imaginario. Para nada se le tiene que olvidar. Eso es lo importante. Esa es la clase principal. Esa es la clave principal. Esa es lo que es el núcleo. Esa es la esencia. Esa es el sabor de lo que es la materia de números complejos. Se inicia así. Raíz cuadrada es igual al número imaginario porque lo crea. Lo creamos. Vamos a poner eso. Para resolver las raíces negativas. Para resolver las raíces negativas. Ahora, vamos a recordar. Solamente estamos haciendo recordar. Vamos a recordar. Número racional. Vamos a, perdón, la racionalización. Ahí se me pasó por ahí. La racionalización. Vamos a recordar. Voy a recordar cómo se resuelve o cómo voy a resolver esta raíz. Voy a hacerlo de dos maneras. Primero voy a hacer de esta forma. ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillo. Lo que está dentro. Es decir, ese 100 lo voy a descomponer. O lo voy a ver de otra manera. En este caso, si que yo quiero verlo de otra manera, voy a hacer esto. Para simplificar. Racionalizar. Racionalizar. Es decir, a este 100, recordamos que es una raíz cuadrada. Repito, es una raíz cuadrada. Los números imaginarios se trabajan con raíces cuadradas. No se trabajan con raíces cúbicas, raíces a la cuarta, raíces a la quinta. Raíces cuadradas. Ahora, como es raíz cuadrada, a este 100. Yo lo voy a operar para convertirlo en un número cuadrado. ¿Ok? Pregunto. ¿Cómo lo veo de otra manera a ese 100 para verlo de un número cuadrado? ¿Cómo sería? No me están siguiendo, chicos. ¿Cómo sería? Es decir, ese 100 lo convierto a un número cuadrado. ¿Cómo sería? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. Perfecto. 10 al cuadrado. En otras palabras, 10 al cuadrado. Porque quiero que sea cuadrado. ¿Y por qué mi intención es elevado al cuadrado? ¿Qué pasa aquí? Cuando tengo raíz cuadrada y adentro tengo un número elevado al cuadrado. ¿Qué se hace? Se simplifica. Se simplifica. En otras palabras, como ya tengo aquí, un ejemplo, lo que ya hemos visto, una potenciación, regla de potenciación. Cuando tengo una raíz cuadrada y adentro un número que está elevado al cuadrado. Paz, pase. Se va. Y me queda el número que está elevado. Eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y vamos a hacer acá. Es decir, simplifico aquí la raíz cuadrada y simplifico el número que está al cuadrado. Y de esta manera me queda 10. Y ya podemos decir, entonces, raíz cuadrada de 100 es 10. Sencillo. Este es otro método. Otro método. ¿Ok? Lo que hemos recordado. ¿Ok? Ahora. Voy a aplicar otro método más de racionalización que nos va a ayudar a poder entender y resolver un número imaginario. Voy a resolver esto. Asimismo, sí, amor. Yo sé que me va a salir 10. Pero voy a hacerlo de esta manera. Voy a sacar MCM. Es decir, mínimo común. Mínimo con múltiplo. 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 Es que digo, yo siempre me llame mal la costumbre de tercero bachilato. Porque ustedes lo van a ver. Es mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados en estadística. Mínimos cuadrados en estadística. Que bueno, eso siempre me equivoco. Disculparán si por ahí digo mínimo al cuadrado. Bueno, mínimo común múltiplo. ¿Qué pasaría aquí? ¿Cómo se saca el mínimo común múltiplo? Alguien que por favor me diga. La mitad. La mitad, perfecto. La mitad es 100, 50. ¿Qué se puede sacar aquí? Mitad. Ah, perfecto. Mitad. Mitad de 50, 25. ¿Qué se puede sacar aquí? Quinta. Quinta, perfecto. Quinta. Quinta de 25, 5. ¿Y qué más se puede hacer? Quinta. 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 Quinta o uno. Y ya no se puede hacer. Se lo deja ahí. ¿Ok? Ahora, como ya saqué esto. Y recordamos lo que yo dije en la clase, en la diapositiva anterior. Que se trabaja con raíz cuadrada. Y yo quiero elevar un número al cuadrado. ¿Ok? En otras palabras, yo voy a poner esto. Como es 2, lo leo al cuadrado. En otras palabras, lo leo así. Y el 5, como está ahí, también lo leo al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar con raíces cuadradas. Mi intención es elevar ese número, verlo, una forma que se eleva al cuadrado. Un ejemplo clarísimo. ¿Qué pasaría? Es que se yo... Ah, ya. Solamente al cuadrado. No es al cubo, ni al cuarto. Supongamos que tenga 8. Este 8 lo voy a sacar el mínimo como un divisor. Lo voy a sacar. Saco mitad, mitad 4. Mitad aquí de 4 es 2. Y aquí saco 1. Mitad que haría 1. Producido, lo más lógico es que usted coja y lo eleve algo así. Pero no me interesa elevarlo así. Me interesa elevarlo al cuadrado. Ahora, lo lógico de esta operación, si que yo lo tuviera, sería el 2, el que está aquí. Lo leo al cuadrado. Y bueno, este 2, como ya no hay nada, lo pongo 2 normal. ¿Por qué? Porque mi intención es ponerlo al cuadrado. ¿Y para qué ponerlo al cuadrado? Ahora sí. Como lo tengo al cuadrado aquí, vengo y lo realizo acá en medio. Como veo aquí. Los números que están aquí, por si acaso. Este número que está aquí, lo pasé acá. Aquí adentro, lo que está al 100. Si ustedes quieren ver si está bien o está mal, bueno, lo multiplica. Y me tiene que salir 100. En otras palabras, este 100 lo vi de otra manera. No es que hice algo mal. Solamente lo veo de otra manera. ¿Para qué? ¿Para qué verlo de otra manera? Para yo aplicar reglas de propiedades de raíces cuadradas. En otras palabras. Ahora, cuando yo tengo una multiplicación adentro, multiplicación, no suma ni resta. Una multiplicación. Cuando tengo una multiplicación que vengo y lo parto por la mitad. Y si lo separo. En este caso, la raíz cuadrada de 2 por el otro número que está multiplicando. Y me queda así. Repito. Cuando yo tengo aquí, supongamos que tenga 3 multiplicación. Pongo y lo separo una para los 3. Y lo voy a resolver. Y aquí, ¿qué se aplica aquí? Como ya dije en la diapositiva anterior. Y aquí tranquilamente se simplifica. Como está, 2 elevado al cuadrado con su raíz cuadrada. Con su raíz cuadrada se va. Por, y así mismo el otro. 2, que es 5 raíz cuadrada al cuadrado, también se va. Y de esta manera me queda así. Y aquí lo multiplico. 2 por 5 es. Profesor, tantas cosas, tantas cosas. Sí, así se resuelve una raíz cuadrada también. Una racionalización. Pero, ¿por qué hago esto? Porque esto me va a ayudar a entender el número imaginario. No quiero dar número imaginario a este concepto, bla, bla, bla. Eso es lo que dijo un científico. No, sino vamos a entender por qué sale, qué significa todo esto. Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Morales, ¿alguna pregunta? Morales. Morales, ¿alguna pregunta? No. Monroy, ¿alguna pregunta, Monroy? No. Santana, ¿alguna pregunta, Santana? Dígalo, diga. Para que quede grabada. ¿Alguna pregunta, Santana? Ya. Entonces estamos bien hasta aquí. No hay ninguna pregunta. Continúo. Ahora, profesor, está fácil. ¿Por qué no hacemos 10 raíz cuadrada de 100? Es 10. Me sale directamente y nos ahorramos todo ese procedimiento. Ok, lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasaría si que yo pongo algo así? ¿Cuánto es raíz cuadrada de 80? No se puede, profesor, porque no sale una respuesta exacta. No, sí se puede. Y no, entonces lo voy a dejar en decimal. No lo voy a dejar en decimal. Lo voy a racionalizar. A racionalizar. Es decir, hago el mismo procedimiento que yo hice ahora. El mismo. El mismo procedimiento. Es decir, a ese 80 le saco el MSM. Y me va a quedar 2. La mitad de 2, perdón. La mitad de 2, 40. La mitad de 80, 40. La mitad de 40, 20. Y la mitad de 20 es 10. Y de aquí que se saca, también se saca mitad. Y sale 5. Y 5, tranquilamente, pongo la quinta. Y me queda así. Profesor, entonces aquí es más rápido poner 2 elevada a la cuarta. Porque hay 4 números. Mira, 2 elevada a la cuarta. No, no puedo poner eso. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada. Incluso aquí lo detallo. Lo importante y lo principal es trabajar con números elevados al cuadrado. Para simplificar. En otras palabras, aquí pongo 2 elevada al cuadrado. Y lo otro también, 2 elevada al cuadrado. Porque quiero trabajar a la potencia de 2. Porque tengo una raíz cuadrada. Es elevada al cuadrado. ¿Y cómo es? ¿Qué pasa con el 5? El 5 se mantiene. El 5 se mantiene. No se puede unir. Se mantiene. Se pone ahí. ¿Qué hago aquí? Pongo acá adentro. Lo mismo, los números que me salieron. Lo pongo aquí. ¿Qué hago? Simplifico. Pero no, lo separo. Lo separo. Cuidado con el 5. El 5 no está elevado al cuadrado. Solamente el 2 cada uno. ¿Qué hago aquí? Se simplifica el 2. Pasa. Por el otro 2. También se va a su raíz cuadrada. Y se va a su elevado al cuadrado. Por. ¿Y qué pasa con el 5? Como no se puede simplificar. Se pasa igual. Se pasa igual. ¿Ok? Como no se puede simplificar. Se pasa igual. Ahora. Cuando vemos aquí. Casi por tanto. Porque más adelante lo va a complicar. Cuando vemos que son iguales. Es decir. Si hay raíces cuadradas. Se puede juntar. Y como hay números normales. Se puede juntar. En este caso. Se puede juntar el 2. Por el 2. Si se ve que se puede juntar. Se junta aquí. 2 por 2. Sale 4. Y esta raíz cuadrada. Ya se pasa. Y esta es nuestra respuesta. No se puede hacer nada más. Por más que queramos. Se lo deja así. No es decimal. No quiero decimal. Quiero de esta manera. Como ustedes ven aquí. No quiero decimal. Quiero verlo así. Preguntas. Hasta aquí. Se deja así porque tiene que estar en entero. Sí. Exacto. Perfecto. No quiero decimal. Muy buena. Muy buena palabra. Para utilizar aquí. Solís. ¿Alguna pregunta, Solís? No. Solís. La veo como que más. Más ajedical. Con más brillo. Por ahí veo que ya mismo aparece una luz. Una lucecita. En su ventana. No. Una rosa blanca a mí me aparece por ahí. En esa luz que tiene por ahí. Casi no la veo. Pero bueno. Entonces sigamos acá. Estamos bien aquí. Vamos a resolver ahora. Ustedes van a resolver. Y me dice cuánto le sale. Vamos aquí. Profesor, no se puede. No. Dejámoslo ahorita como ya expliqué. Y me escribe en el chat, por favor. Mientras yo voy a tomar lista. En el chat. Ahí está la. La. El ejercicio. ¿Cuánto le sale? Raíz cuadrada de 20. ¿Cuánto le sale? No, profesor. Yo voy a utilizar la calculadora. No quiero calculadora. Quiero procedimiento. Gracias. 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 Bien, atención, por favor, con la lista. Arriaga. No está Arriaga. Alarcón. Decente. Ávila. Ávila tampoco. Aragundi. Presente. Barquín. Presente. Batallas. Ya. Campuzano. Presente. Ceballos. Presente. Córdoba. Córdoba. ¿Dónde está? Díaz. No se lo escuchó Díaz, pero por ahí vi que prendió el micrófono. Presente. Ah, ya. Franco. González. Presente. Guaranda. Presente. Hidalgo. Presente. López. Presente. Matute. Presente. Molina. Presente. Monroy. Monroy. Presente. Morales. Presente. Palacios. Presente. Olaya. Presente. Paladines. Paladines. Presente. Peña. Presente. Pinta. Presente. Ricardo. Ricardo. Rosero. Presente. Salas. Presente. Santana. Presente. Solís. Presente. Tamay. Presente. Vera. Presente. Vinuesa. Presente. Tengo con falta Córdoba, tengo falta Ávila y tengo falta Riaga. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, bien, muy bien. Dos reyes cuadradas cinco. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo todos... Todos entendieron este tema. No hay... Creo que cumplí el problema con eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Rápidamente, las personas que no pudieron hacer presten atención. Tengo aquí el... Ah, perdón. No, pensé que lo iba a resolver. Bueno, vamos con otro ejercicio. Vamos con ese. Cuarenta. La raíz cuadrada de cuarenta. Un sur no sale exacto. Hay que racionalizar. Racionalicen. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Bien, Córdoba no está. Córdoba tengo un dispositivo aquí y... Y está con cámara apagada. Entonces, no está. Chau, chau. Córdoba, entonces. Gracias, Córdoba. Ahí está. Gracias, Córdoba. En el caso de aquí, como lo dije. Cuando ustedes tengan raíces, dos raíces cuadradas, se pueden multiplicar. Se pueden como que juntarlo multiplicando. Muy bien, López. Muy bien, Solís. Así se puede trabajar. Al alguno y multiplicas las raíces que le salió para que le salga un número normal y una raíz. No, Tamay está mal. No sé qué me hizo ahí Tamay. Díaz, muy bien. Vinosa, perfecto. Ahí tengo dos clientes a la espera. Gracias. Gracias. Perfecto, Campuzano. Perfecto, Guaranda. Muy bien, Alarcón. Alarcón. Alarcón, a la gulia. Ahí, Alarcón. No sé qué han estado registrado aquí. Puzano, muy bien. Paladina, muy bien. Sí, parece que ya la han cogido. Ya la han cogido al golpe. Ya la han cogido al golpe. No quiero hacer. Esa. Ya no me dio utilidad. Y vamos con el último. Bueno, ya el último ya lo puse aquí. Ya se me salió. Entonces, dejo ahí. No sé si que me alcanza. Ya, ya no alcanza. Ya, ya no alcanza. ¿Ok? Por favor. Ya, ya no alcanza. Dejámoslo ahí. Ahora pregunto. Pregunto aquí. Ya no me alcanza el otro. Termino con esto. ¿Cuánto es raíz cuadrada de menos 25? Menos 25. Tengan atención. Esto yo lo voy a resolver. Ese profesor no se puede. Si se puede. Vamos con números imaginarios. Lo voy a hacer rápido. Voy a hacer directo. No voy a hacer MSM. No voy a hacer eso. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si que yo lo descompongo. Como ya lo descompuse con los demás. Es decir, lo separo. Lo saco. Que me dé la misma cantidad por dentro. Sin sacar raíz cuadrada. Lo más lógico sería 25 por menos 1. Es decir, para que me salga menos 25. Lo convierto de esta manera. Lo pongo de esta manera. Dejándola ir. No me va a afectar el resultado. Es lo mismo. En otras palabras. Ese resultado lo pongo así. Sin afectar. Dejarlo así. Y ahí, ¿qué hago? Yo aplico la propiedad de raíces cuadradas. De raíces. Y eso me sale. Raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de menos 1. Sencillo. Dejámoslo ir. Pregunto. Aquí, bueno. Aquí lo puedo simplificar rápidamente. Rápidamente. Claro que lo voy a hacer directo. Raíz cuadrada de 25 es 5. Por. Pregunto. ¿Cuánto sale aquí? ¿Cuánto es eso? Raíz cuadrada de menos 1. Imaginario. Raíz cuadrada de menos 1 es imaginario. Como yo lo vengo diciendo anteriormente. Sí. Esa es la formulita. Y ahí ya lo podemos ajuntar. Entonces ya entendemos que raíz cuadrada de menos 25. Entonces es 5 imaginario. ¿Por qué? Por esa teoría que me sale ahí. Raíz cuadrada de menos 1 es imaginario. Simplemente esto. Con esta cosita que está aquí. Con esta cosita. Sale lo que es un universo número. Sale todo. Y el número que está aquí lo puedo sumar muchísimo. Graficar. Graficar. Sacar con matrices. Sacar con trigonometría. Hacer todo. Todo solamente con esto. Me parece algo muy, muy, muy bueno. Solamente con esto. Solamente con esto. Y de ahí. De ahí. De ahí que. No, ya no me va a salir. ¿Cuánto me sale aquí? Pregunto. ¿Cuánto me sale aquí? Rápidamente. Uy. Termino. ¿Cuánto sale aquí? Pregunto. ¿Cuánto sale? Pueden prender el micrófono, Riquílame. ¿Cuánto sale? Imaginario. ¿Pero cuánto? Pues imaginario. No. Pues 5 y. ¿Por qué va a salir 5 y? No. Pues 5 y no sale. 2 raíz de 5 imaginario. Perfecto. Muy bien. En silencio mismo. 2 raíz cuadrada de 5. Imaginario. Eso sale. Es decir. Lo que tengo aquí. Hago lo mismo. Lo saco lo que es MCM. Lo que anteriormente yo hice. Es decir esto. Y aquí. El menos 20. También lo pongo al último. Con menos 1. El último. El último. El último. Y ahí trabajo normal. Tas. 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 Trabajo normal. Saco lo que es. Perdón. Falto raíz cuadrada de 1. Ahí. Trabajo normal. Saco raíz cuadrada de 5. Saco aquí. Y esto lo que hago es simplificar. Como ya no se puede más. Se lo deja 2 raíz cuadrada. Y el i se lo dejas. Al i yo siempre lo pongo al último. Para entender. Y esto quedaría así. ¿Ok? Entonces hasta aquí queda la clase chicos. Espero que les haya gustado. Ya no. Y va a ser lo más. Ya no se puede. Ya le dejamos ahí. Con el tema de la potencia. Ya después lo vamos a ver. Toda esta clase. Así que. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí. Entonces chicos. Nos lo pasamos más. Disculparán esos minutos que me llevo. Bueno. No minutos. Incluso usted me dé un minuto. Y lo dejamos aquí. Y a la próxima clase. Seguimos trabajando. Así que. No hay deber en este caso. Se salvaron. Y a la siguiente semana. Sería deber acumulado. Así que. Nada chicos. Nos vemos. Chau chau. Sacar. Sí. Deber acumulado. Chau chau.